No tengas miedo, ay baby no tengas miedo Que contigo yo me quedo, apaga la luz y vamos a hacerlo Y la vamos rodando pa' la discoteca Cuando llega el carnet ese cuerpo pide yeka No somos relax, un trago pa'l clímax Con su vestidito sabe ya qué pasará Cómo tú me miras, a mí me pone mal Con mi reggaeton no sé dónde acabará Sube la adrenalina, baila con la música asesina Con uno cuando trago se rompe la rutina Tú eres mi medicina, la que a mí me domina Un bosque con aranje, eso a ella le fascina Lo hacemos en la sala, también en la cocina Dale bien lentico, dámelo al pasito, mami Tu cuerpo lo quiero, bebé Para mí solito No tengas miedo Ay, mami, no tengas miedo Que contigo yo me quedo Apaga la luz, apaga la luz y vamos a hacerlo No tengas miedo Ay, mami, no tengas miedo Que contigo yo me quedo Apaga la luz y vamos a hacerlo Ya estoy en la calle, prepárate Antes de cambiarte, perfúmate Cuando te vi ya me computé Yo quiero comerte Y cuando apenas comience la noche Voy a devorarte así que no te achoches Vamos a excitarnos adentro del coche Antes de cerrar el momento con broches Suéltate Yo voy a halarte del pelo Como a ti te gusta vamos a hacerlo Pensando en tu cuerpo toda la noche me desvelo Cuidao con tu novio, mami, no se vaya en celo No tengas miedo, ven echa pa' acá Que lo que aquí pasa, aquí se va a quedar Lo disfrutamos en la intimidad Hasta la mañana yo te voy a dar Ay, mami, come Dame el pasito, mami Tu cuerpo lo quiero, bebé Para mí solito No tengas miedo Ay, baby, no tengas miedo Que contigo yo me quedo Apaga la luz y vamos a hacerlo No tengas miedo Ay, baby, no tengas miedo Ay, que contigo yo me quedo Apaga la luz y vamos a hacerlo